Bueno, pues tener como mentora a Rosa, la verdad es que supone poder tener un reflejo, poder tener a alguien que es mujer y que ha llegado muy alto. Está como líder de un grupo, de nuestro grupo de aplicaciones biomédicas y la verdad es que saber que una mujer puede llegar allí es bastante importante. ¿Qué les diría? Pues nada, que no hay nada más bonito que poder investigar siempre cualquier cosa que hagas, en cualquier profesión, en cualquier carrera que hagas. Cuando ya te metes en el mundo científico es un paso más hacia buscar ese conocimiento de todas las cosas y entonces eso te da una alegría y una creación en una misma que te da verdadero placer y gusto del trabajar del día a día. Bueno, a nivel humano es bastante divertido. Rosa es muy afable, es muy divertido trabajar con ella y a nivel científico es todo un lujo. La verdad es que considerando que ella es médico y que todos los demás tenemos áreas diferentes, es todo un lujo poder contar con el conocimiento médico para poder hacer nuestras aplicaciones. Pero hoy día hay una facilidad por las redes, por las redes de comunicación, la interacción con otros grupos a lo largo de todo el mundo que por un lado facilita muchísimo las cosas y por otro lado te las hace mucho más difíciles o competitivas. Pero eso es lo bonito. Antes era muy difícil encontrar lo que había de aquello que yo voy a empezar a investigar y hoy día es mucho más fácil pero también es mucho más competitivo y hay que estar mucho más abierto a muchos conocimientos.